El senador Héctor Acosta participó de un concurrido encuentro que lo organizó en su residencia de Juma Adentro el dirigente Claudio Susana, Tuto. El senador Héctor Acosta, un hombre que lo ha dado todo por su pueblo, un hombre que sabe salir a las 12 de la noche para Estados Unidos a una fiesta. Y de una fiesta al otro día, venía aquí a juntarse con el pueblo, con los jurados que somos nosotros. Óngase bien, a darnos el frente y no a darnos la espalda, y a decirnos presente en cada una de las ocasiones. Pero ustedes no se imaginan lo que existe en la cabeza y en el corazón de este gran ser humano, con el buen deseo y el buen interés de que todo marche como se debe. Allí estuvieron presentes Luz Romano, Neemías Contreras, Francisco Ramírez, Jumita, en representación de la juventud. El negro, el senador, aprovechó la ocasión para autorizar la terminación del local de los franciscanos. Señor senador, nosotros estamos aquí en nombre de los franciscanos de Juma, y queremos que usted nos ayude a la terminación de nuestro local, lo cual todavía no nos podemos reunir, lo estamos haciendo casa por casa, porque en nuestro local le falta terminación, y queremos que usted sea generosamente y nos ayude a terminarlo. Paz y bien. A los franciscanos, o a las franciscanas. ¿Verdad? ¿Dónde estáis? ¿Qué fueron? ¿Aquí, acá? Venga, 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 venga. Aquí nosotros nos barajamos. Nosotros resolvemos, y cuando no podemos, decimos aguantemos. Entonces, oigan esto que les vamos a decir, yo quiero que lo graben, y que todo el que está aquí lo escuche. Ustedes pidieron la terminación de su local, ¿verdad que sí? Ya por mí me ofreció toda la arena que se lleve local. Con más. Con más. Bien, 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 bien. Entonces, le estoy dando la orden a la oficina senatorial, a Jorge Luis que está aquí, para que los demás que falten, cemento, bloco, sí, los pongan a la oficina senatorial para que se termine. ¡Bien, bien, bien! Y esperamos, y esperamos, esperamos que la inauguración de ese centro sea como una reunión de este humilde servidor y que cantemos un par de canciones ahí, ¿te parece? ¡Bien, bien, bien! Lo demostrado que el distrito Jumabejucal está con el senador. Yo tengo mi candidato, y ese es el mejor. Yo tengo mi candidato, y ese es el mejor. Me quedo con el porrito de mi senador. Me quedo con el porrito de mi senador. ¡Bien, bien, bien! El trabajo de él, ese es el jurado. El trabajo de él, ese es el jurado. Y lo que pasaron duraron 20 años. Senador Héctor Acosta Trabajando por la provincia Monseñor Noel Trabajando por la provincia Monseñor Noel Trabajando por la provincia Monseñor Noel